En este segundo vídeo seguimos comentando el partido de ayer y otras noticias. Hemos dejado para este segundo vídeo lo de Memphis Depay. Sí, Memphis, Antonio, maravilloso. Sí, sí, es un muy buen futbolista. Lo hemos dicho muchas veces y no es broma, es un gran futbolista. Pero no piensen que con Memphis Depay vamos a ganarlo absolutamente todo. Yo apuesto por estos chavales jóvenes que me ha mandado la lista mi amigo esta mañana. Ya se lo he comentado con los nombres y las propias edades. Pero aquí sigue faltando cosas. Faltan dos o tres jugadores. Por ejemplo, a mí no me desagradaría que Van Vick, el jugador del Ajax que ha fichado por el Manchester United, no sé si hace uno o dos años, pudiera venir cedido. Me encanta ese futbolista. Lo de Camaminya, lo de Camaminya es muy complicado, pero Camaminya para mí particularmente me encantaría que estuviera en el Barcelona. Junto con los Piqué, Jordi Alba, Sergio y Roberto, que en algún momento puede aportar, aunque sea, yo creo, más jugador de corte ofensivo en el centro del campo que de lateral. Lo hemos dicho muchas veces, pero tiene que venir Emerson por la banda derecha. Sin hacer experimentos en banda izquierda con Dest. Y ajustando todas las piezas, algún fichaje de última hora que va a venir, y sobre todo si viniera el top que todos queremos en la punta de ataque, Erling Haaland, tendríamos un equipazo. Tendríamos un equipazo. Yo sigo pensando que, a pesar de la situación económica y a pesar de todo lo que está ocurriendo, y sabiendo que va a entrar dinero, yo estoy convencido de que va a existir una gran sorpresa para todos los aficionados. Sigo pensando y me sigo aferrando a esa situación. Y además, una cosa, los Griezmann, Coutinho y Bradway saben que tienen que marcharse. Saben que se tienen que marchar. No pueden seguir en el Barcelona. Lo siento, es duro decirlo, pero es así. Es que no pueden continuar ni un minuto más. A mí Griezmann, que dé un pasecito en un partido, que haga no sé qué, que sea simpático. Sí me parece muy bien. Pero este jugador, por mucho que quiera quedarse, no es jugador para el Barça. Coutinho menos. Y Bradway, pues, agradeciéndole los servicios prestados, tampoco. Es la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, si en la defensa pudiéramos fichar a The Elite, pues imagínense ustedes. Ya sería un equipazo en toda regla. Vamos a ver lo que deparan las próximas semanas. Y vamos a esperar sorpresas, porque la van a ver. Van a ver muchas sorpresas y yo espero que importantes. Y va a haber mucha felicidad a la hora de la construcción final del equipo. Sigo teniendo información y sigo teniendo esa sensación de que todo el trabajo que está haciendo Laporte y su directiva no va a quedar en nada. Va a quedar en mucho. Estoy convencido. Bueno, llámenme optimista y los que no quieran escuchar esto, pues que se vayan a otras redes y que escuchen otras cosas y otras historias. Yo cuento información y opinión. Y a mí la sensación que me da todo esto es que Laporta nos tiene preparadas grandes sorpresas. Sé que la situación es complicada, pero sé que nos tiene de paradas grandes sorpresas. Porque Laporta es así. Siempre ha sido así. Por eso no descarto que tengamos alguna buena noticia antes de que termine el periodo de los fichajes. Tenemos una cesta con mimbres de gente joven espectacular. Una columna vertebral que con unos retoques de jugadores veteranos puede ser importante. Con esos refuerzos que ya les he dicho y no hace falta repetir. Y yo creo que juntando la juventud con los retoques de veteranía podemos hacer un pedazo de equipo de mucho futuro. Y además, y vuelvo a repetirlo, en tiempos de John Laporta. Qué curioso que cuando, como en la primera época de él como presidente, volviera a hacerlo. En la primera época llegamos a tener 11 canteranos una vez jugando un partido oficial. ¿Por qué en esta ocasión no lo podemos conseguir? A lo largo de los seis años que va a tener como mandatos el señor Laporta. Si no cambian los estatutos y lo hacen por menos años, yo creo que en principio serán seis años. Por lo tanto, cinco o seis años, Laporta tiene tiempo suficiente para volver a hacer un grandísimo equipo. Esta es mi sensación. Y por cierto, con el tema de la Superliga y de la UEFA, los jueces les pidieron que revocaran a la UEFA todas las posibles sanciones, expedientes y cosas de estas contra los equipos de la Superliga. Una vez más, han hecho el ridículo. Cécerin tendría que dimitir. Tebas también, por hacerle la pelota. Deberían dimitir los dos. Han hecho el ridículo. La justicia, en tantas ocasiones y en los últimos tiempos, les han hecho poner las cosas en su sitio y, por supuesto, dejarlos en evidencia. Y yo les dije muchas veces, y alguno decía, bueno, es que tal, eso de la Messi-Mantel. Al final, Messi-Mantel, una mejor competición, estructurada, donde quepan todos, y más dinero para los clubes. No hay más remedio. No hay más remedio. Messi-Mantel, UEFA, clubes importantes de Europa. Que esté Ceferino o no como presidente en esa mesa y mantel, no lo sé. Porque debería dimitir. O a lo mejor, algún día nos llevamos a una sorpresa y lo cesan o pasa alguna cosa de estar extraña. Porque la gente ya empieza, me cuentan, está empezando a casarse de este protagonista como presidente de la UEFA.